Con el fin de mejorar los productos informativos que le brindamos a UZED, este fin de semana el personal de Televisora del Sur recibió una capacitación por parte de la periodista Yesenia Alvarado. La periodista elaboró varios años en Radio América, luego en NS11 y actualmente en Canal 7. La comunicadora brindó conocimientos importantes sobre cómo ejercer el periodismo televisivo en aspectos como elaboración de notas, planos y edición, también algunas técnicas para lograr una mejor dicción en la locución. Esta capacitación es parte del proceso de formación que recibe constantemente el personal de este medio de comunicación, con el fin de que cada día podamos brindarle a UZED información e imagen de calidad.